Por otra parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Ministerio de Educación firmaron un convenio que permitirá promover entre los estudiantes y los docentes la promoción del derecho de acceso a la información pública en los programas de estudio. De lo que se trata es de un convenio que pone en articulación al Instituto de Acceso a la Información Pública con el Ministerio de Educación con el propósito de, bueno, por un lado recoger la experiencia del Instituto e irla trasladando a lo que debiera ser una cultura de transparencia y una cultura de acceso a la información. Que el MINER y el Instituto tienen que trabajar de la mano para desarrollar la currícula escolar en los ciclos de primaria, secundaria y bachillerato. Por lo tanto, estamos dándole cumplimiento a la ley y además de eso, tiene otro objetivo que es el que la ciudadanía y los niños principalmente participen solicitando información a todos los entes públicos.